El blanco es el color que más tendencia está marcando en las cocinas, y con razón. Es moderno, aporta mucha luminosidad y amplitud. Un punto a tener en cuenta si disponemos de un espacio reducido. Así que si estás buscando ideas de cocinas blancas y pequeñas, pero estás en blanco, no te preocupes, estás en el vídeo correcto. Hola, soy Ismene, Manager Proyectos de Brico de Pod, y hoy te enseñaré varios diseños e ideas de cocinas blancas para espacios pequeños. ¡Vamos allá! Vamos a empezar por dos modelos, y te mostraremos cómo aprovechar tanto el espacio de la parte superior como para la parte inferior de la cocina. El modelo rustic blanco y el modelo city blanco. En ambos modelos, tanto la parte superior como inferior de la cocina, columnas y cajoneras, están fabricados en melamina de 16 mm de espesor. Son de color blanco, robustas y de buena calidad. Si analizamos más en profundidad el modelo rustic, veremos que está formado por módulos de diferentes tamaños, lo que es muy útil para cocinas pequeñas, ya que puedes adaptarlo a tu propio espacio sin dificultad. En cuanto a las puertas, aportarán personalidad y un estilo cálido a tu cocina, gracias al diseño que presentan. Están fabricadas en MDF, con terminación en cantos rectos, y son de 18 mm de espesor. Como hemos comentado antes, es importante tener en cuenta que este modelo es perfecto para aprovechar el espacio, ya que los módulos son altos hasta el techo, son de 90 cm de altura y los muebles bajos son muy funcionales. De forma que, sin darte cuenta, podrás incluir todos los elementos y vajilla de tu cocina sin problemas. Ahora vamos a centrarnos en el modelo city. Este diseño es muy interesante porque nos permite tener una organización del espacio muy eficiente. Como podéis ver, los módulos son muy similares a los de la otra cocina, pero lo que cambia en este caso es el diseño de las puertas y el tipo de tiradores. En este modelo también aprovechamos todos los espacios disponibles de la cocina para poder almacenar todo lo necesario, gracias a los módulos altos, amplios y su funcionalidad. Las puertas y frentes de cajón son de panel de partículas, recubierto en melamina de 5 piezas con cantos rectos. ¿Cuáles son las características comunes de ambas cocinas? Ambas cocinas ofrecen una garantía de 25 años en cascos y puertas. Asimismo, las encimeras laminadas tienen una garantía de 5 años. Incluye materiales de calidad como son el MDF con el rustic blanco y la melamina de 5 piezas en el modelo city. Incorporan cierres ralentizados tanto en puertas como en cajones, de forma que te aseguras que funcionen perfectamente, aunque les des mucho uso, ya que el cierre amortiguado evita el desgaste acelerado de los serrajes. Son muy fáciles de limpiar y resistentes a manchas y ralladuras, por lo que también te asegurarás de que te durarán mucho tiempo impecables. Pero, ¿y ahora que tenemos la estructura? ¿Qué electrodomésticos pueden ir bien a nuestra cocina pequeña? Empecemos por las campanas. Hasta ahora eran muy voluminosas y ocupaban mucho espacio, pero hoy en día tenemos una solución tan sencilla como las campanas integradas. ¿Cuáles son sus ventajas? Disponer de más espacio para tu comodidad a la hora de utilizar la cocina. Te permite tener más libertad para escoger el diseño de los módulos. Al pasar desapercibidas, no rompen la estética visual, por lo que contribuyen a que el diseño sea más homogéneo. Disponen de una iluminación LED integrada en la campana que ilumina la zona de trabajo de la cocina y supone un bajo gasto energético. En cuanto a las placas de cocción, también hay distintas soluciones, pero a la vez funcionales y potentes. Disponemos de placas tanto de gas como eléctricas. Puedes colocar una estándar de cuatro zonas o en caso de que tus necesidades requieran reducir su espacio, tendremos la opción de dos fuegos. Además, si te decides por incluir una placa eléctrica, ya sea de inducción o vitrocerámica, aportarás a tu cocina un toque moderno y fresco. Si te preocupa el consumo eléctrico y la seguridad de los tuyos en la manipulación de la placa, te recomendamos las de inducción. Otro elemento que suele preocupar es el lavavajillas. Hoy en día es un electrodoméstico casi indispensable en muchos hogares y tener una cocina pequeña no tiene por qué ser un impedimento. Vale la pena valorar su incorporación, ya que permite economizar el espacio, ahorrar agua y tener la cocina recogida rápidamente sin necesidad de tener un fregadero grande o de doble seno con escurridor. Y finalmente, un tip para aprovechar aún más el espacio es incluir algunos de los siguientes accesorios de interior, como un módulo rinconero, cestos para almacenar, cuberteros o algunos curreplatos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que la información que te he dado sea de utilidad y ahora puedas convertir tu cocina pequeña en un espacio moderno y funcional. Si tienes cualquier duda, déjalo en comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a like si te ha gustado el vídeo. Gracias y hasta la próxima.